Hey, hey, dilo. Si realmente peleas muy mal, ¿por qué no nos golpeamos un poquito? Bueno, está bien. Hace mucho que no tenía la oportunidad de pelear contra alguien desde la inclusión. ¿Sabes qué? No importa. Pelear contigo es la verdadera realidad de tiempo, al igual que esos conejos. Así que, bueno, bye. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?